Bueno, esta carrera, primero personalmente es muy importante, es prácticamente la primera carrera que corro este año con el equipo en este 2016. Fue interesante volver otra vez a estar en la pista, muy chévere, después de la carrera de Ecuador. Y pues interesante porque es una semifinal y pues una semisulta es que todo se está arriesgando y todo está para darse. Y pues en el tema de Felipe, el gran triunfo que tuvo en la última carrera, y el segundo puesto en el campeonato de Camilo, pues para nosotros es un balance muy positivo, dándonos cuenta que a lo que le apostamos este año, tener nuevos pilotos, pilotos jóvenes, pilotos rápidos, yo creo que está dando resultado, yo creo que por ahí es el camino a seguir en el equipo. Definitivamente debemos seguir trabajando en esto y ojalá el otro año podamos contar con más promesas jóvenes en este equipo.